A medida que se acerca la graduación de Situmua, pues ella está bastante confundida acerca de su futuro. Y ella intenta probar varias cosas, pero siempre le es difícil tomar sus propias decisiones. Sus días ordinarios se sacó repentinamente cuando el genio estudiante de física, Guwei Yi, aparece en su vida. Y es allí donde aparece lo interesante, y es que por cuestiones de la vida, los dos terminan viviendo juntos bajo el mismo techo accidentalmente. Y es allí donde empieza todo el caos. Ya quisiera yo que por horas del destino y accidentalmente, tuviera que vivir con un chino sin su aludón en el mismo apartamento. ¡Haluu! Yo soy Kamu y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si aún no lo haces. Dejarme tu suculento like y un comentario aquí abajito diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio. Comparte este video en todas partes para que así puedas seguir trayéndote más curiosidades acerca de tus dramas favoritos y otras cosas relacionadas con asiáticos. Síganme en mis redes sociales para futuros saludos y más diversión. Y no siendo más, ¡corre el intro! ¡Suscríbete y activa notificaciones! En chino, pues en español es mucho más fácil. Y se titula Pon tu cabeza en mi hombro. Este es un drama chino emitido por Tese en vídeo en el año 2019. Está protagonizado por la linda de Xinfei, Lin Ji y Tang Xiaotian. Y ya saben que les dejo aquí abajito en la descripción el link donde podrán ir a ver este drama si la pobreza ataca. Y tranquilos, no se sientan mal ni les llegue a cargo de conciencia porque Okamu lo estamos viendo de manera pirata. No, no, no. Y es que como la cadena dueña de este drama como que abrió su canal y está subiendo un montón de dramas chinos de manera legal. Entonces para que vayan y lo miren. Y no, no estamos siendo patrocinados por ninguna empresa de streaming chino. Aunque ya quisiera. WeTV, llámame, no cobro muy caro. Ah, en serio, necesito patrocinadores. El drama está basado en la novela que lleva el mismo nombre, escrita por Xiaoxianxian. Que si tal vez no se les hace conocido este nombre, pues es la misma autora de la novela en la cual está basado el drama chino Un Amor Tan Hermoso. Oh, ese es mi drama chino favorito. Oh, Xiaoxianxian, te amo. Que por cierto, también hay 20 más cosas que no sabías de Un Amor Tan Hermoso aquí en el canal. Y por aquí se desplegará el like para que vayan y lo miren. La serie recibió críticas bastante positivas y tuvo un puntaje de 8.1 en el portal Dovan. Por otro lado, el portal Hotpot.tv lo clasificó como el quinto drama romántico del año 2019. Hablando de romance, el drama es tan, pero tan, pero tan romántico. Que cuando se le preguntó a los protagonistas de esta serie, del 1 a 10, que tanto clasificarían como dulce este drama. A lo que ellos respondieron que definitivamente le darían 10.000 puntos. Porque es dulce, muy dulce. Extremadamente dulce. Y yo estoy de acuerdo, aquí no hay una sola gota de drama, aquí es todo ternurita. El drama fue todo un éxito dentro de China, y no solamente dentro de este país, sino también en el exterior. Por ser más exacto, en Dailandia. Donde prácticamente llegó a tener un gran grupo de fans, así como una serie culto. El 20 de mayo del año 2019, Lin Ji y Shin Fei realizaron un fan meeting dentro de este país. En donde se reunieron una enorme cantidad de miles de fans, esperando ver a los protagonistas. Cuando se le preguntó a Lin Ji, protagonista masculino dentro de esta serie. ¿Cuánto se demoraba en filmar cada una de las diferentes escenas de bichitos que vemos dentro de esta serie? Pues él dijo que en promedio se repetía unas 5 veces. Sin embargo, más bien preguntarle al director. Porque estaba tan nervioso en esos momentos que no recuerdo muy bien. Las grabaciones empezaron el 9 de agosto del año 2018, en Nibou, provincia de Cheyenne. Y terminaron el 21 de octubre de ese mismo año. Se ha informado que la autora de la novela en la cual se basa este drama, Shao Xiangxian, realizó personalmente el trabajo y participó en la creación de este drama en cada uno de sus detalles. Desde que se anunció que Lin Ji sería el protagonista masculino de esta historia y que interpretaría a Goo Wei Yi, atrajo bastante la atención de todos los internautas. En donde podemos ver que este personaje pues tiene así un exterior frío. Sin embargo, un corazoncito cálido. Pues muy bien, la apariencia del actor atrajo bastante la atención de los internautas. Especialmente de los fanáticos de la novela original en la cual se basa este drama. Y dijeron que era el indicado y el perfecto para hacer este papel. Ya que la apariencia y el temperamento son bastante adecuados. Y estaban deseando a que llegara el día del estreno de esta serie. Según Tao Xiao Tian, quien interpreta a Fu Wei dentro de esta serie, dijo que su papel fue un enorme desafío. Ya que muchos fanáticos que han leído el trabajo original pues estaban bastante pendientes. Sin embargo, todos le dieron el visto bueno ya que pues decían, ¡Oh mira! Es igualito así como lo describen en la novela. Igual, igual. Sin embargo, dentro del libro describe perfectamente cómo es la personalidad de este personaje. En el cual es bastante popular debido a que juega baloncesto. Y a pesar de todo esto, que podemos ver un exterior tal vez bastante confiado. Es bastante tímido e inseguro en el interior. Y esto es debido a la influencia familiar. Sin embargo, podemos ver que dentro del drama, si bien se muestran algunas partes de estos conflictos familiares, pues como que no abordaron demasiado esto. Sin embargo, en un principio, el actor decía que esto era un enorme desafío representar todo esto para que los fans estuvieran contentos. Según el actor, Lin Ji dijo que en un principio cuando iniciaron las grabaciones, pues estaba bastante rígido frente a la cámara. Y no lo culpo, yo también estaría igual. Incluso peor. Sin embargo, dijo que los fans eran bastante comprensibles. Además, que después de que se enamoraran de la heroína, la gentileza de su personaje Gu Weiji también hizo que la actuación gradualmente fuese mejor. Pues muy bien, recuerdan que la autora de la novela en que se basa este drama es la misma que también escribió la novela que se basa el drama de Un Amor Tan Hermoso. Pues muy bien, dentro de la novela de Pon Tu Cabeza Sobre Mi Hombro, también aparece Shen Xiaoxi, la protagonista de Un Amor Tan Hermoso. Ella estudia en la misma universidad de Situmuo. Y además de eso, son amigas. Uy, ahora ha sido súper increíble, un cameo ahí dentro del drama de Shen Xiaoxi, ahí que apareciera Shen Juei diciendo, hola. ¿Recuerdan el platillo Luo Xifen? Los fideos de caracoles de río. Uy, eso se escucha tan apetitoso. Los cuales le causaron una indigestión a Situmuo dentro del drama. Pues muy bien, en una entrevista se le preguntó a los dos actores protagonistas que, por mira, en la vida real, si te encanta comer este tipo de platillo. Ambos dicen que es delicioso. Y que les encanta. Y que la que más comía dentro del ser era Shen Fei. Y no solamente durante las grabaciones, sino también por fuera de ellas. Y es que tenía escondidos por ahí varios snacks. Pero tranquilos que ella no comía sola. Y ella lo compartía con todos sus compañeros de equipo. Shen Fei, la actriz que le da vida a la protagonista femenina dentro de esta historia, dijo que en privado le dice a su compañero, pequeño Lin Ji. Por otro lado, pues Lin Ji le dice a ella elfo acrobático. Esto debido a que ella participó en un programa de variedades en donde vestía de verde y hacía acrobacias con un aro. La escena de beso más memorable para Shen Fei es el beso que se dan en el campus. Por otro lado, para Lin Ji, pues, quedó en blanco. Ah, como que lo dejaron empatados los besitos, ¿no? Guiño, guiño, codo, codo. Pues muy bien, lo más divertido que sucedió dentro de este rodaje es que un día Lin Ji estaba así de juguetón. Estaba bromista el joven y le dijo a Shen Fei, pues mira, he comido mierda. ¿Lo crees o no? Según el actor, pues, dice que lo describió con demasiado detalle. Tanto así que la actriz se lo creyó hasta el final del rodaje. Y aún así, todavía lo sigue creyendo. Shen Fei dice, alguna vez lo comió. Probablemente cuando era pequeño, pero es que lo dijo con mucho sentido y con sentimiento y muy sentido. ¿Qué tal? Unos besitos con Lin Ji. Uno de los diálogos favoritos dentro de las escenas del drama para Shen Fei es Tengo suerte de conocer a un hombre como tú. Por otro lado, Lin Ji dice, pues mira, mi diálogo favorito es Si tú muo, profundo esa línea, me llega, me llega el corazón y todo. Me hace llorar. La escena que le dejó una impresión más profunda a Lin Ji, según él, son todos, absolutamente todas esas escenas que tienen los diálogos de Gu Wei Ji. Esos diálogos cuando el joven se pone de modo científico y empieza a hablar de física, ya que dijo que fueron bastante complicados y difíciles de aprender. Para Shen Fei, las escenas que más le causaron risa a la hora de grabarlas, pues, fueron las de los besos. Pero aún así, aunque tuvieron que repetirlas varias veces porque no aguantaba la risa, salieron hermosos. La primera vez que se vieron los protagonistas de este drama en el set, pues, Lin Ji estaba tan, pero tan nervioso, que lo único que hicieron fue saludarse y nada más. Como que, mijao. Y estas fueron las 20 más 1 cosas que no sabías de pon tu cabeza en mi hombro. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones si aún no lo haces, dejarme un comentario aquí abajito, diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio. Y además, ¿qué piensas de esta serie? Recuerda dejarme tu suculento like y compartir este video en todas partes, para que así puedas seguir trayéndote curiosidades acerca de tus dramas favoritos y otras cosas relacionadas con asiáticos. Recuerda seguirme en mis redes sociales para dar más diversión y futuros saludos. Muchas gracias a todos los que me apoyan económicamente para sustentar este canal. Si tú también puedes donarme algo de dinero, pues, el link de mi PayPal lo encontrarás aquí abajito en la descripción. Y así también podrás aparecer en los créditos del video. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan mis razones para sorreír. Y nos vemos en una próxima. Bye.